Llegó el verano en donde muchos turistas nacionales salen a disfrutar de las diferentes playas, entre otros lugares turísticos, por lo que es importante que estas personas hagan turismo responsable con la naturaleza y que las autoridades apliquen multas para quienes boten basura en lugares no adecuados, sugirió bióloga. Uno tiene todo el derecho de divertirse, gozar sin dañar a la naturaleza, porque quien nos permite gozar es justamente la naturaleza, de manera que es un contrasentido ir a disfrutar de una playa, de un río, de una poza o de una montaña y llegar a ensuciarla, sobre todo con desechos plásticos o metálicos, que son tóxicos para todos los animales y todas las algas y todos los vegetales que viven en la zona. De manera que es preciso lo que yo diría hacer un llamado al turismo responsable, turismo responsable con la naturaleza. Eso significa no ensuciar. Ahora, ¿cómo se hace eso? Es fácil decirlo, pero ahorita se están publicitando no suficientemente las multas para la gente que ensucia. Entonces, una medida que se podría tomar es que las alcaldías, que son las responsables de la administración de la naturaleza en su territorio, las alcaldías pongan rótulos y decir, el que ensucia paga una multa. Y destacar, conformar brigadas, no brigadas, de limpieza, de recogerle la suciedad a los cochinos que botan la basura, porque eso es inaudito. Es brigadas que anden vigilando que la gente bote la basura en su lugar. Moncada destacó que en algunas reservas del país no pueden llevar envases que no sean reciclables y que no sean biodegradables y que esta medida se pueda aplicar a los visitantes en las playas. Por ejemplo, para las personas que tenemos reservas silvestres privadas y la gente quiere ir a pasar el día, no pueden llevar envases que no sean reciclables y que no sean biodegradables, porque no lo pueden hacer la gente en los balnearios. Es bien difícil, ¿verdad?, porque prácticamente ahora toda la industria alimenticia y sobre todo la industria de la alimentación basura, de la alimentación trash, que le llaman en otros lados, vienen todos envasados con esos empaques. Entonces, es bien difícil que la gente vaya a cortar la bolsa y llevársela en un morralito. Entonces, en este momento es bien difícil. Eventualmente, sí, en algunos países asiáticos se ha prohibido que la gente ingrese a las playas y a los centros turísticos con material no biodegradable. Pero en este momento lo que se tiene que obligar es a que cada grupo turístico que lleve, lleve su bolsa para recoger sus basuras. Noticias 12, Darlin Tellez.